Música Bienvenidos a Janss al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a darle un poquito de luz Perfecto, ¿no? Perfecto Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Xenoverse 2 Tenemos noticias sobre el nuevo DLC, la nueva actualización Seguimos con contenido para enseñaros, contenido para que podáis disfrutar Y sepáis cómo va a ser esta actualización que sale el día 26 de agosto Así que pido, si eres un Saiyan, como habéis hecho esta semana Que le deis al botón de like a ver si llegamos a 3000 likes 3000 likes sería una cifra realmente increíble para celebrar este DLC Hoy vamos a hablar de las habilidades para tu personaje Y me veréis con Goku Ultra Instinto de fondo Porque las habilidades que vamos a hablar hoy y que vamos a mostrar Son las del Ultra Instinto para nuestro personaje Ayer, lo tenéis en el canal, subimos un vídeo sobre qué pasó con la actualización Con la transformación del Ultra Instinto No os preocupéis porque hay una forma de adquirir el Ultra Instinto en Dragon Ball Xenoverse 2 Que enseñaré cuando salga la actualización No es el Ultra Instinto en plan real real Pero se puede emular el Ultra Instinto Bien, antes de empezar el vídeo me gustaría comentaros una cosa muy importante Y es que os podéis unir al canal de Youtube Podéis colaborar, podéis ayudarme Uniéndoos al canal de Youtube Tendréis insignias e iconos especiales Que no tendrá ninguno más Y que lo podéis demostrar, por ejemplo, cuando haga directos Y cuando haga cositas El directo va a ser esta noche Vamos a hablar del DLC Vamos a comentar los trailers Vamos a verlo, vamos a analizarlo Voy a responder a todas vuestras preguntas Y esta noche estaremos en directo en Dragon Ball Xenoverse 2 Así que activa la campanita Y ve dejando tu like Y en Twitter, sobre todo, anunciaré cuando esté en directo Pues bueno, ya sabéis que salió el trailer del DLC número 11 de Dragon Ball Xenoverse 2 El cual será gratis El cual trae unas habilidades Ultra Instinto para nuestro personaje La primera habilidad que os voy a enseñar es Puño Sofocante La tenéis aquí en la captura Y si voy un momentito con Goku, ¿vale? Puño Sofocante la tenéis aquí Es una habilidad que tiene Goku Que si le das una vez Me encanta esta habilidad Hace como una onda expansiva Pero si mantienes pulsado Lanza 3 Esto realmente es increíble Yo tenía muchas ganas de tener Puño Sofocante Lo estáis viendo, ¿no? Espero que la captura no os moleste Puño Sofocante realmente es brutal Miradlo ¡Pumba! ¿Lo veis, no? Realmente Realmente es brutal Realmente es brutal Esta es la habilidad que nuestro patrullero Va a poder alcanzar En Dragon Ball Xenoverse 2 El cómo conseguirla Es un misterio Muchos dicen que en medallas TP Otros dicen que hay un patrullero Que nos va a dar las habilidades Otros dicen que en algunas misiones Nos van a dar estas habilidades O en el torneo que va a organizar La Kaioshin del Tiempo Con la mini historia Pero no se sabe realmente Cómo se van a conseguir Yo por lo menos No me ha llegado esa noticia No me ha llegado esa filtración Por tanto Pues bueno Pues tendremos que esperar ¿No? Estoy muy contento De que vaya a salir el DLC nuevo Y que sea gratis ¿No? Esta habilidad Es la más Voy a hacerlo chiquitito Para que la veáis Esta habilidad Es la más conocida Es Esta habilidad Realmente es increíble Es visualización divina La tenéis ahí ¿Vale? Como estáis viendo Va a estar también Para nuestro personaje Y consta de Una habilidad Que es muy buena Sobre todo si estás a distancia A distancia Se teletransporta al objetivo Le mete una paliza Y lanza una bola Que realmente Quita mucha vida Es muy Muy épica Lo vamos a volver a hacer Porque se puede hacer Tanto Cuerpo a cuerpo Como a distancia Es decir Le hemos enseñado a distancia Le hemos enseñado cuerpo a cuerpo Yo ahora mismo puedo estar Eh Pegando a Jiren Por ejemplo ¿Vale? Vamos a estar pegando a Jiren Pam 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 Y ya le he metido A visualización divina otra vez Cuerpo a cuerpo Es decir Es una habilidad Que es bastante épica Es bastante agradable Por así decirlo ¿No? A mi me gusta mucho Y que tengamos la habilidad Del ultra instinto No temáis por la transformación Lo único que no vamos a poder conseguir Es este aura de ultra instinto Pero la transformación La vamos a poder conseguir No como transformación Sino con un tutorial Gracias a ciertas habilidades Que hay En Dragon Ball Xenoverse 2 Y cuando salga el update Os enseñaré un tutorial Porque os lo merecéis Y porque creo Que debéis Detenerlo ¿No? Aquí tenemos De visualización divina Cómo queda con el personaje Realmente es increíble Esta parte de visualización divina Es Es esta Es esta final Esta es ¿La veis? Esta es Realmente Realmente brutal Realmente increíble Lo que van a hacer Con esta actualización Y lo que van a hacer Con este DLC Y que nos estén demostrando Una vez más Que las habilidades del ultra instinto Van a estar para nuestro personaje Es realmente increíble Es raro Que estén las habilidades del ultra instinto Para nuestro personaje Y no es el ultra instinto Para nuestro personaje Pero bueno Y finalmente La habilidad más guapa La última habilidad Y la habilidad Que a mí Me parece Realmente Una auténtica locura Y una auténtica pasada Es esta de aquí Vosotros me diréis Mark ¿Es un Kamehameha normal? No El Kamehameha Que le van a poner a Goku El Kamehameha Dios Del vídeo Que subimos hace poquito Aquí en el canal Va a lanzarse Para nuestro patrullero Es decir Va a estar Para Goku Supongo que En un nuevo atuendo Y va a estar Para Nuestro patrullero Va a funcionar De forma diferente Porque si nosotros Utilizamos El ataque de Kefla ¿Vale? Si utilizamos el ataque de Kefla Eh Hace el efecto Como en la película Pero si no Nuestro personaje Lo que hace es Teletransportarse Papapapapapapapapapapapapapapapum Y te tira el Kamehameha en la cara Y te lo comes Realmente increíble Lo que os he enseñado Y las habilidades del nuevo ultra instinto Hay más cosas Por lanzar Hay más cosas Por mostrar En este DLC Me parece realmente increíble Y que lo vayamos a jugar Todo gratis Realmente es brutal Fastidia un poco Que el ultra instinto No esté Pero bueno Da igual Porque tenemos las habilidades Del ultra instinto Y vamos a poder conseguir El ultra instinto Tranquilos Os lo voy a enseñar Aquí en el canal Para todos vosotros Que os parece Si para despedir el vídeo Lo que hacemos Es Ahora Hacer un combate Con nuestro Goku ultra instinto Contra Jiren Para rememorar Esos combates De antiguamente Por cierto Para el directo De esta noche Muy importante Para el directo De esta noche Del nuevo DLC Os recomiendo Que activéis la campanita Y le deis al botón de like Cuantos más likes Y cuanta más campanitas Tenéis activada Esta noche Cuando emita en directo Puede que sea a las 10 A las 11 A las 12 Cuando emita en directo Os saltará la notificación Y podréis Ver el directo Junto a mi Podéis hacerme preguntas Y podremos estar esperando Este gran DLC Que realmente Es una auténtica Pasada Una auténtica Locura Van a haber personalizaciones nuevas Ya lo he comentado Para nuestros personajes Vamos a personalizar Nuestros personajes Hay un montón de vídeos Que voy a lanzar Hay un montón de vídeos Que voy a lanzar Vale Y vosotros vais a estar ahí O menos Podrían dar Espíritu explosivo Nos podrían dar Espíritu explosivo Fuera Se lo ha parado Ah no Que le he metido La disolución divina Lo he reventado Lo he reventado Para despedir el vídeo Pues nada Saiyans Espero vuestros likes Hoy un vídeo de relax Enseñando las habilidades Del ultra instinto Para nuestro personaje Que están confirmadas Que van a estar Como vimos en el trailer Y se vienen un montón de vídeos Así que activad la campanita Dadle al botón de like Suscribiros Si no lo estáis Estad suscritos al canal Porque se vienen cosas Realmente increíbles Os espero a todos En la Saiyan Squad Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme En esta Gran aventura Y nos vemos Como siempre En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Atentos al directo De esta noche Porque creo Que os va a gustar Hasta la próxima Saiyans Chao chao Sit Teresa All my worries away Silly thoughts Can get in my way I can't get enough Satisfaction To grace El party